Señoras y señores, continuamos con el listado número 2 de Villanella y comenzamos con José Ventura Macea Josefa Paredes Sepúlveda Josefa Peguero Silva Juan Asencio Juan Bulgo Juan Cepeda Juan de León Moreno Juan González Juan González Concepción Tenemos a Juan Selmo Juan Isidro Vázquez Pérez Dictado número 2 de Villanella Juana Baez Peguero Juana de la Cruz Juana Medrano Joaquín Rodríguez Julia Martínez Julio Marino Montero Montero Junior de la Rosa González Kelly Renales Javes Leonicio Encarnación Lidia Siriaco Lolito Muñoz de los Santos Lorenzo Antonio García Retituyo Lorenzo Ramírez Hernández Lul de Reyes Pérez Lul de Reyes Pérez Lucila de Jesús de Jesús Lucrecia de los Ángeles Santana Paulino Luis Alberto Ortega Luis Antonio Aquino Luis Stalin Alcántara Cueva Luis Reyes Pujol Luis María Rodríguez Taveras Madeline Maldonado Manuel de Jesús Santiago Castillo Manuel Manuel Yang Manuel Peña Marco Vicente Peña María Vido Félix María Genao Leonardo María Josefa del Rosario Betances María Luisa Santana María Madalena Almonte Yaque María Madalena Coronado María Marcelino González María María Clara Deja Mario Gonzalo Almonte de la Rosa María Marisol del Carmen de la Rosa Marisa Luciano Canario Marisa Luciano Canario Marta María de la Rosa Máximo Versón Mélida de la Cruz Mencedita Berroa Melvin Villar Miguel Alberto Deolio Vales Mileris Lachaper Mireya Enriquez Nazario Martínez Nazario Martínez Nazario Martínez Nazario Martínez Nerelda de la Rosa Moldán Nicolás Núñez Nicolás Núñez Doble Ocadio Gó Gomera Familia Otaviano Pascual Juan Alcántara Romero Otra Galidia Terreri Oscar Bros Otamia Alcántara Paula Ureña Hernández Paulina Retitullo Pedro Jiménez De Olio Pedro Domínguez Mañón Padilla Petronila Laurencio Rondón Pilar López Fortunatu Rafael Ruiz Morillo Rafael Augusto Fernández Cuevas Rafael Figueroa De La Cruz Ramón Alberto Peña Javier Ramón Aristide Mota Castro Ramón Benúa Ramón Carrasco Ramón José Van Yang Ramón María Del Rosario Ramón Roja Gómez Ramona Antonia Valgas Betánchez Ramón Rafael Pérez Ramón Marte Arcángel Roberto Roberto Berroa Jiménez Rodolfo García Señores Villamella Esto es Villamella Rosa Leocadio Leocadio Ru Feliz Sabina Benite Martínez Sandra González Guzmán Santa Saluciana Cabral Santiago Núñez Santiago Sabino Cruz Santo de la Cruz Santo Santo Gran Javier Santo Margarito Antigua Vegaso Santo Suárez Celeste Núñez Silvia Encarnación Pineda Víctor Jiménez Víctor Junior Paulino de Jesús Vidal Espíritu Willi De Willi Deogracia William Batista Wilson Fernández Veloz Yajaira Osoria Betran López Jacqueline Toribio Rodríguez Yarini Rosario Evangelista Yeneti Selmo Brasovani Jefferson Castro Núñez Johanse Batista Bueno ya señores Yolanda Brito Ramírez Mucha agua que está cayendo aquí Geoffrey Félix Félix Giovanni Rosario Núñez Isabel Solano Isidro Calderón 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 Entonces señores Eso Son Los dos Litados Número uno Y número dos Este es el número dos De Villameño